El incomprendido Es lo que le ha sucedido Y aunque haya padecido Es lo que ha elegido Riega con sus escritos Boliches y garitos De alguien lo ha convencido Que es un puesta maldito De bar en bar Café en café Cree que lo observa Nadie lo ve Cree que por ser bohemio Le van a dar un premio Pero se ha vuelto abstemio Y el mozo frunce el señor Cansado de ser pobre Y de tantos engaños Su madre no le da un cobre A sus cuarenta años Podría ser vos Podría ser yo Incomprendidos Somos todos Podría ser O aquellos dos Incomprendidos Somos todos Encomprendidos Podría ser vos, podría ser yo, incomprendido somos todos. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video